Saludos amigos. Saludos, por favor. Saludos amigos. 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 aquí, Abu Mahdi, y del pueblo iraní, el general Soleimani, que eran los símbolos de lucha contra el terrorismo, no significa nada que Estados Unidos está apoyando a los terroristas. Estados Unidos no quiere que los terroristas se eliminen de la mapa en Medio Oriente. Esto demuestra que los terroristas están como un instrumento en manos de Estados Unidos para seguir sus políticas guerristas en Medio Oriente. Estados Unidos, para justificar su presencia ilegal en Medio Oriente, que es el origen y la causa principal del conflicto en Medio Oriente, necesita la presencia de este tipo de grupos terroristas. Y, lamentablemente, el ataque que se hizo por las Fuerzas Armadas Terroristas de Estados Unidos dejará un afecto negativo y un daño irreparable en la lucha contra el terrorismo que se hace en Medio Oriente. Pero lo importante, profesor, es que en Irán y en Irak hay miles como el general Soleimani, hay miles como Abu Mahdi, seguidores de ese pensamiento. Hoy perdimos nosotros al general Soleimani, pero el pensamiento del general Soleimani, que es lucha contra el terrorismo, lucha contra el imperialismo, existe y va a crecer más. Yo tuve la oportunidad de vivir en Irak experiencias como Enviado Especial y en momentos difíciles, y también en Irán, y se sabe de la voluntad que hay y de la profunda fe en ese sentido. Ahora, ¿qué consecuencias podría tener esto previendo cómo influya en las próximas jornadas una noticia tan desagradable como esta? Fíjese, la nueva administración de Estados Unidos, el señor Trump, desde el momento que llegó, empezó a declarar la presión máxima sobre Irán, en su opinión, para llevar a Irán otra vez a una mesa de conversación y modificar el acuerdo nuclear que se firmó entre Irán con el Grupo 5 más 1 y fue aprobado en el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas. Con esa política, él empezó a generar la tensión en Medio Oriente y elevó entonces el nivel del conflicto en Medio Oriente. Ahora, con lo que ha hecho esta madrugada, en forma escalada, ha llevado tensión más arriba y bueno, ha generado la situación que en cualquier momento puede empezar una guerra en Medio Oriente. Por supuesto, como usted bien sabe, la defensa legítima es un derecho establecido en derechos internacionales e incluso está escrito, establecido en Carta de Naciones Unidas. Los norteamericanos asesinaron a uno de los generales de alto nivel de un país como Irán en un país tercero como Irak, de forma ilegal. Entonces, es una violación a derechos internacionales que hicieron y como oficialmente tomaron la responsabilidad de ese asesinato, entonces tienes que esperar las consecuencias. Y como el gobierno de Irán y otras autoridades han dicho, van a dar una respuesta contundente a los norteamericanos para no olvidar la lección que van a recibir de ese atentado terrorista que hicieron. Aquí dijimos, ha llegado un energúmeno a la Casa Blanca, ¿no? Porque con todo el dinero se puede buscar los mejores asesores, hacer una buena campaña y lo logró. El problema es que también va a querer jugar al comandante en jefe que viene con el cargo de presidente. Y eso, como lo dije al comienzo cuando fue electo, me parece que esto va a equivaler a poner un burro en una cristalería, ¿no? Y creo que se está cumpliendo, lamentablemente. Es así, profesor. Desde hoy mismo, desde las primeras horas que hicieron el atentado terrorista, salieron muchos senadores, salieron muchos analistas, periodistas, criticaron al presidente Trump. ¿Acaso no fuiste tú que criticaste al Barack Obama para llevar a los norteamericanos a una esquina en el Medio Oriente? ¿Acaso no fue el compromiso tuyo para devolver a los soldados norteamericanos a su país? Entonces, lo que él hizo, empezó, entonces, acercó a Estados Unidos a una guerra en el Medio Oriente que nadie sabe hasta dónde se va a expandir, desarrollarse y cuál sería entonces la consecuencia de esa guerra. Y, como usted bien indicó, la decisión está tan irresponsable y tan inaceptable que hay muchas ideas que dicen que él tomó solo la decisión, no asesoró con asesoras que tiene. Y, bueno, la consecuencia tiene que aceptar al presidente Trump. Yo veo en esto, además, un hombre que está arrinconado porque probablemente va a perder la presidencia por todas las contradicciones y los errores que ha cometido. Me imagino que en este momento se vuelve más peligroso. Bueno, él hace unas horas que en un discurso, una expresión de su posición que tenía, dijo que, bueno, él ordenó el atentado de ese asesinato para evitar una guerra. Pero no sé en verdad que un presidente tiene ese nivel de aprendizaje, que, bueno, que lo que él hizo provocó una guerra, no evitó una guerra. Y todo el mundo sabe que en un año electoral, como él está acercando con miles de otras dificultades que él tiene internamente en Estados Unidos, lo que faltaba, lo que falta, bueno, la situación que él generó en el Medio Oriente, que, por supuesto, no será a favor de él. Además, un hombre que ignora totalmente la milenaria historia de los países del Medio Oriente, ¿no? Y la otra cosa preocupante es el privilegiado sistema de relación que hay entre Washington e Israel, por ejemplo, ¿no? El lobby de Israel es uno de los más poderosos y los más activos que hay en Estados Unidos. Yo estudié el papel del lobby allá en la escuela Fletcher, la escuela de los Kennedy, y resulta que al terminar el curso lo que no aparecía era el aparato tecnológico militar industrial y tampoco aparecía el lobby israelí, que eran los dos más importantes. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo se va a jugar eso? Porque los israelíes no están muy tranquilos con el desarrollo de su país, ¿no? Que para nosotros nos parece estupendo. Sí. Israel, profesor, es el núcleo de inestabilidad en Medio Oriente. Israel es el núcleo de violación en Medio Oriente. Desde 1948 hasta ahora, ha empezado muchas guerras en Medio Oriente, ha atacado a sus vecinos, ha asesinado a miles de palestinos inocentes. No respeta los convenios internacionales. Entonces, imagínese, por ejemplo, en el programa nuclear que tiene, que es con fines bélicos. Nunca ha firmado el Tratado No Prolaboración de Armas Nucleares. Nunca ha permitido que las delegaciones de agencias internacionales de energía y atún que visiten las instalaciones que tienen. Y, como usted bien indicó, el lobby de Israel es tan fuerte en Estados Unidos que a veces algunos analistas dicen, doctor, que el gobierno de Estados Unidos se ve como un esclavo de ese lobby de los israelíes. Los presidentes en Estados Unidos necesitan el apoyo de ese aparato mediático muy fuerte que existe en Estados Unidos. Y la mayoría, en origen, son cercanos a los sionistas. El presidente necesita el financiamiento para sus elecciones, bueno, propagandas que necesita hacer. Otra vez tú ves que, en el fondo, estas instituciones y empresas están muy cerca a los sionistas. Hoy en día también, profesor, se habla de alguna manera de papel de Israel en el atentado que se hizo en Irak. Hay noticias que se dice que eran los israelíes que pasaron la información del movimiento del general Soleimani a los norteamericanos y ellos entonces comitieron el asesinato. Que esas noticias están bajo estudio, entonces análisis que se hace, pero siempre en Medio Oriente, cuando hay un desastre, tú ves las manos de los sionistas en el caso. De hecho, la situación parece que se recalienta un poco en el Medio Oriente, ¿no? Había una etapa de relativa tranquilidad, pero ha vuelto a gestionarse una atmósfera de crisis, ¿no? ¿Qué salida le ven ustedes a eso, desde su punto de vista? La salida fundamental para establecer paz y tranquilidad en Medio Oriente y en el Golfo Pérsico es salida de las fuerzas de Estados Unidos. Ellos no están de esa región y la presencia de los norteamericanos en Medio Oriente siempre ha generado conflicto. Y en esa crisis que ellos generaron en Medio Oriente, entonces, la salida de los norteamericanos del Medio Oriente puede ser una de las consecuencias del ataque que ellos hicieron en madrugada de hoy en Irak. La realidad también consiste en que cuando se llevan las cosas a las Naciones Unidas hay muchos países que tienen la mano comprometida, ¿no? Porque hemos visto casos realmente vergonzosos en algunos casos, ¿no? Pero la situación hoy en el Medio Oriente, ¿está más complicada que en los últimos años? ¿O hay esperanza de que mejore? Mire, si la situación, si los temas en Medio Oriente se plantea, se conversa entre los países vecinos, entre los países que están ubicados en Medio Oriente, se puede decir que se solucionan las cosas y puede ser muy optimista que, bueno, la tranquilidad y paz vuelva y se establezca en Medio Oriente. Pero mientras que los gringos están en Medio Oriente y actúan de esa manera, violan a otros países, violan la soberanía nacional de los países, cometen ese tipo de atentado terrorista, por supuesto que no habrá esperanza para establecer paz y tranquilidad en Medio Oriente y, sobre todo, en el Golfo Pérsico. Lamentamos que coincidimos en el análisis y que la situación no es optimista, ¿no? Pero, inshallah, y con el sentido de los cristianos y de las grandes religiones monoteístas, también podemos decir que la paz sea con nosotros, pero la situación es realmente inquietante. Le ruego que haga un resumen, su pensamiento íntimo en este caso antes de ir al corte. ¿Cómo ve usted la situación? Fíjese, ellos han cometido un atentado terrorista en Medio Oriente, en Irak. ¿Han asesinado a uno de los más famosos y más importantes generales de alto nivel iraní? Yo pregunto de esa forma. Bueno, la pregunta que hizo el senador Murphy en Estados Unidos hoy, él preguntó al gobierno de Estados Unidos qué pasaría si algún país asesinaría a uno de los generales norteamericanos. ¿Qué harían los norteamericanos? Bueno, por supuesto que no dejarían sin respuesta. Ahora, ellos que han cometido el asesinato y han tomado la responsabilidad, tienen que también aceptar y recibir la consecuencia de lo que han hecho. Bueno, lamento que el escenario no sea más optimista, pero hay que asumir la realidad como viene. No hay otra manera de intentar modificarla si no hacemos el crudo análisis de cómo está. Ha sido un honor tenerlo aquí y quiero que sepa que cada vez que usted necesite expresar su opinión, será muy bienvenido. Y Dossier, que tiene un posicionamiento claro en la información internacional, se siente muy honrado con su presencia. Y vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. ¡Ahhh! 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 ¡Amerika! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arabia Saudita, se han prestado para crear y destruir el Medio Oriente porque la tarea de Estados Unidos en esa región, el mapa geopolítico, la estrategia de Estados Unidos era cambiar ese mapa de geopolítico, destruir los estados nacionales y utilizar estos grupos terroristas para ese propósito. ¿Pero qué hacía Soleimani, ese mártir, héroe, en Irak, en Siria estaba y se había dirigido a Irak también? ¿Qué hacía allí? A propósito, invitado naturalmente por el Estado iraquí, al igual que estaba en Siria invitado, es decir, bajo las relaciones recíprocas de asistencia que tenía con el Estado sirio e iraquí. Era precisamente combatir a esos mismos demonios que Estados Unidos ha venido creando y armando para ese propósito, que ya lo hemos comentado muchas veces. Pero quizás, decían algunos comentaristas, estaba confiado Soleimani que Estados Unidos no iba a llegar tan lejos en asesinarlo a él. Porque era un acto claro de provocación de guerra que varias veces Trump lo había negado, se había opuesto públicamente, que no quería una guerra, que era un hombre de negociación, de negociar, que no quería la guerra, que no quería repetir los errores de la administración Obama y de las administraciones anteriores. Entonces, quizás confiado Soleimani y la resistencia no creyeron que iba a llegar tan lejos. Y así sucedió. Las consecuencias son imprevisibles e impredecibles, mejor dicho, impredecibles, Walter. Porque ya se habla de una guerra que podría desembocar en una guerra de carácter mundial. Porque no está solamente Irán, Irak, Siria y Rusia allí actuando, y están casi todos los países del mundo. Tienen intereses en esa región y una guerra los afectaría a todos y los invocaría a todos también en ese mismo conflicto. Guerra que no quiere Irán. Guerra que Irán se ha opuesto siempre. Pero Irán, ese pueblo, el pueblo iraquí, no los ha caracterizado al pueblo sirio, al pueblo libanés. No los han caracterizado por huirles o acobardarse frente a la guerra, huir de una guerra. Los han caracterizado históricamente por enfrentarlo. Y vaya que calcularon muy mal, Walter. Salíamos de acá, tú me hacías una pregunta, que Donald Trump quería vestir el traje de comandante en jefe. Y yo te decía que no lo creía posible. Salía equivocado yo. Tú tenías razón, Walter. Sí, quiere experimentar usar ese traje de comandante en jefe y llevar adelante una política destructiva de caos. Bajo un contexto de impeachment que sufre Donald Trump. Que enfrenta a Donald Trump en los Estados Unidos. Un impeachment. Y otros problemas internos. Geopolíticos también con sus aliados de Occidente. ¿Acaso un presidente en Estados Unidos bajo esa amenaza de impeachment ha sido históricamente sustituido en medio de una guerra? Creo que calculó mal porque si su razón era evitar que ese impeachment se prospere, porque en medio de una guerra naturalmente no va a ser enjuiciado un presidente estadounidense, creo que las consecuencias para su futura campaña política electoral que tendremos este año, podría afectarlo gravemente, puesto que Irán no es un país desarmado. Irán no es Irak, lo hemos dicho innumerables veces. Irán no es Libia. Irán no es Siria ni siquiera, aunque Siria ha dado muestras de una resistencia feroz, digna y heroica. No, Irán sí tiene capacidad misilística disuasiva suficiente para propinar un daño tremendo a la infraestructura militar y energética de Estados Unidos, a los intereses energéticos de Estados Unidos en la región. Irán sí tiene esa capacidad. Y vaya que lo han demostrado en varias ocasiones. Te decía ayer, si una resistencia pequeña como la yemenita... Pero Irán también, no olvides lo que vas a decir, pero Irán también es un dolor de cabeza para Israel. Israel es el lobby más poderoso junto con el del aparato tecnológico militar industrial de Estados Unidos y el del petróleo. Claro. Irán, que ha logrado, y esa fue una tarea exitosa del mártir, hoy mártir, Soleimán, ha logrado desarrollar un eje de la resistencia, yo diría, de la dignidad en la región que abarca Irán, Irak, Siria y Líbano. Naturalmente, Israel se ha visto frenado allá en 2006, 2008 otra vez, en sus intenciones contra el Líbano y contra Siria también, gracias al apoyo que ha brindado, abierto apoyo que ha brindado Irán a la resistencia. Pero recordemos que la resistencia del Hezbollah en Irán, como la resistencia del Haseb al-Shabi en Irak, son parte de las instituciones del Estado de esos países. Son parte, son instituciones, son parte del Estado, son fuerzas armadas de esos Estados, reconocidos por el Parlamento. Son legales, no son fuerzas paramilitares, mercenarias, no, son parte del Estado, integrante de las fuerzas armadas de esos países. Y a petición de esos países, Irán ha colaborado, y ha colaborado con lo que mejor tiene, además de sus conocimientos en estas áreas, con el armamento, que ha sido utilizado para hacer frente y frenar, porque es la única forma de frenar las prepotencias de Israel y de Estados Unidos. No es acobardarse, no es permitirle el abuso. Por eso Irán responderá a esta agresión sin duda, con una acción implacable, seguro será así, contra las fuerzas enemigas, que los harán retroceder. Tú decías cuáles serían las consecuencias y te respondía el embajador hace un momento. Una de las consecuencias sería la retirada, el descalabro político en lo interno para Donald Trump, ese prepotente, que yo creo que mejor, lo decía yo ayer, mejor representa a los de Estados Unidos. Porque es un mafioso, es un arrogante, y tú lo decías, lo dices siempre, lo recuerdas, un energúmeno, un arrogante, prepotente, fascista, supremacista, blanco, mejor representa a los Estados Unidos, que no necesita el discurso diplomático leguleyo que utilizaba Barack Hussein Obama, no, ya habla como el emperador, el mafioso, que quiere imponerse en el mundo por la fuerza, que dice estoy en Siria para llevarme el petróleo sirio, que estoy en Libia para hacer lo mismo, que ansío el petróleo de Irán, que ansío todas las riquezas que pueden hacer mistras nacionales en esos países. Por eso yo digo, creo que es el mejor representante que tiene Estados Unidos allí. El descalabro, repito, en lo interno, pero también militar, puesto que la respuesta de Irán hará retroceder sin duda a Estados Unidos en sus posiciones militares en esa región. Además se puede llegar al escenario de la mutua destrucción asegurada, ¿no? Sin duda, sin duda. Y eso no lo quiere nadie. Porque no se necesita, qué bueno que comentas eso, maestro, no se necesita tener bombas nucleares para propinar un daño tremendo a la infraestructura del enemigo en este caso, Israel y Estados Unidos. Con bombas convencionales, misiles estratégicos convencionales puedes lograr ese daño. Si los misiles de la resistencia yemenita lograron impactar en las superprotegidas plantas petroleras sauditas con los misiles patrios antiaéreos, si los misiles Katyusha que tienen la resistencia palestina, que sí son bien caseros, han logrado impactar territorio de Israel, o mejor dicho, de Palestina ocupada, ¿cómo serán los misiles de mucha más alta tecnología que posee Irán para lograr ese propósito y hacerle al enemigo un daño similar o peor al que él esperaba? Creo que no midió bien las consecuencias Barack. Bueno, los confundo porque en el fondo son los mismos. Donald Trump, Barack Hussein o Amazon son los mismos. Cambia, es el disfraz, la pantalla. Porque allá mandan, como tú bien lo has dicho, maestro, allá mandan los lobbies, no manda el energúmeno, mandan los lobbies, el lobby del complejo militar industrial, el lobby sionista israelí. Son los dos más poderosos. Son los dos más poderosos. Y en el curso que yo hice en la Fletcher School de Leyes y Diplomacia Pública allá, que era para jefe de áreas de cancillería, pero el que estaba aquí a cargo dijo, mejor en vez de mandar un burocrata te mandamos a ti, creo que lo vas a aprovechar. Bueno, fue un poco ruidoso, pero el hecho es que termina el curso y recorrimos Estados Unidos de este a oeste, norte a sur, viendo los lobbies, ¿no? Lobby del petróleo, Texas, bueno, lobby de las negocios con el Oriente, vamos a California. El tema es que termina el curso, que era excelente además, un excelente diploma y todo aquello, y los únicos dos lobbies que no existían eran el lobby pro israelí y el lobby del aparato tecnológico militar industrial. Fíjate el champú que había en ese curso, ¿no? Los que llaman el poder profundo, el verdadero poder en los Estados Unidos, no van a salir a la luz, claramente, está. ¿Por qué no les conviene mediáticamente salir a la luz? No conviene a los Estados Unidos saberse, como bien lo has reconocido tú, sometido, vilipendiado, mandados por un lobby extranjero como el lobby israelí, con mucho poder económico, puesto que ocupan... Y además, inteligentísimamente movido, porque le estudian cada paso a cada uno de los candidatos que necesitan y cada votación en el Congreso para cada tema interesante. Además, son poderosos porque ocupan las esferas financieras internacionales. Por eso ahí radica el poder del lobby sionista. O del lobby militar porque a ellos les conviene las guerras porque con guerra pueden vender armas. Las compra el Estado norteamericano, las compran los Estados vecinos o aliados vasallos, como Arabia Saudita, que necesitan utilizarse. Si no las utilizan en guerra, si no recurren al mercado de la muerte, entonces no pueden seguir produciendo armas. Es necesaria entonces la guerra para que los mercaderes de la muerte puedan vender sus armas. Pero allí entonces queda demostrado de que estamos enfrentando a un emperador, a un mafioso, a un energúmeno, dominado naturalmente por los lobbies económicos. Al sistema capitalista mundial, el imperialismo, en su fase superior, de decadencia inclusive, brutal decadencia, con más de 50 millones de pobres en los Estados Unidos, muriendo de hambre ya en los Estados Unidos. Una deuda externa, pública y privada e interna, tremenda deuda, donde dependen de China, de los bonos que tiene China y otros países para sobrevivir, mantenerse. Dependen de la confianza del mundo hacia esos billetes verdes que no tienen real valor y peso económico. Sí, la influencia y el peso militar que ellos ejercen en países del Medio Oriente y en el mundo, las amenazas y el chantaje de guerras, bombardeos, asesinatos selectivos, actos terroristas de un Estado terrorista, como lo que ejerce Estados Unidos. La única forma de darle valor a esa moneda y mantenerse en este mundo en decadencia, seguir con cierta influencia en los espacios geopolíticos cuando ya países como Rusia y China e Irán le han venido restando influencia a Estados Unidos. Ahí está, la mayor reacción a esta pérdida de influencia es este asesinato selectivo que ha llevado adelante estos actos terroristas. ¿Por qué asesinan a Suleiman? Porque fue el líder principal en darle muerte o liquidar a los grupos terroristas que ha armado Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita en la región. Fue el responsable de eliminar a estos grupos terroristas. Estados Unidos perdió la guerra utilizando a terceros, utilizando a terroristas. Ahora quiere inmiscuirse directamente para tratar de salvar la situación que creo será insalvable para los Estados Unidos. ¿Qué pronóstico hay, aparte del que acabas de hacer, en cuanto a la relación con América Latina y el caso indudablemente caliente de las relaciones con Venezuela? Porque estamos rodeados de bases gringas ahora. Los hermanitos colombianos se bajaron los pantalones con siete bases gringas, que ahora son como nueve. La última que hicieron fue, haga lo que haga un soldado estadounidense en su territorio. Yo he sido catastrófico, es decir, así le viole la hija al presidente, no lo pueden llevar preso, tienen que entregarlo a su cadena de mando. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Lo que sucede en el Medio Oriente es un espejo para, como dice el dicho, poner nuestras barbas en remojo. Traidor Santander sigue galopando, ¿no? Sí, Santander allá en Colombia. Y sus semejantes en toda la región. Como decía Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú, somos como perritos falderos acostados allí, siguiendo a nuestro amo Estados Unidos. Es decir, no tenía ni siquiera reparo en admitir o en admitirse él y los semejantes como perritos falderos de los Estados Unidos cuando él, en palabras propias, dijo esto. Algo patético, realmente, Bolsonaro en Brasil prácticamente halagando esta política de Estados Unidos y de Israel. Colombia ni se diga. Venezuela ha tenido una posición digna, sin duda, hace poco se pronunció, por el asesinato del líder mártir iraní y de los pueblos del mundo, Suleyman. Venezuela vive esta amenaza, semejante amenaza, puesto que tenemos lo mismo que tiene el pueblo iraní. Además de dignidad e historia, tenemos petróleo, que es lo que más interesa a Estados Unidos. El petróleo, que como tú bien lo has dicho, casi siempre que te refieres al mapa, estamos muy cerca, pocas horas. ¿Cuándo traerse petróleo del Medio Oriente? El petróleo del Medio Oriente son 40 días de navegación mínimo. Y nosotros estamos, si ponemos todo avante, a cuatro días y vamos directo a Texas. Entonces los hermanitos colombianos están jugando la partida ahí. Sí, es como la Israel, lo hemos dicho en varias oportunidades, la Israel de Latinoamérica, en sus ambiciones expansionistas también, que busca territorio venezolano para manejar su comercio del mayor producto que venden y exportan, mejor dicho, exportan a Colombia, como lo reconoció Naciones Unidas. La cocaína, el mayor producto de exportación de Colombia es la cocaína. Y necesitan territorio venezolano para transbordar la cocaína. Y el aliado estratégico, el mayor consumidor de drogas del mundo que es Estados Unidos y el mayor productor que es Colombia. Son el dúo perfecto. El dúo perfecto y la alianza estratégica. El mayor productor del mundo de heroínas Afganistán. ¿Qué tal? Y ahí están las tropas estadounidenses también, rodeando y manejando ese mercado. Sin duda Venezuela está amenazada. Tres minutos nos quedan y no voy a decir ni pío, esperando que tú cierres con tu corolario de esta situación. Sin duda Venezuela, Walter, maestro, está amenazada. Como todos los países del mundo estamos amenazados. Una administración arrogante, prepotente, impredecible, que puede llegar a cometer actos tan brutales como este que vimos contra el general Soleimani, el martes Soleimani. Y sin duda podría servirse de los países de la región para lograr este objetivo, o tratar de alcanzar este objetivo contra Venezuela. En medio de una campaña electoral, como lo decíamos, en medio de una crisis interna insalvable, porque esta guerra comercial, frente a su mejor, mayor enemigo, como lo es China, no va a poder también salir ileso de esta guerra comercial. De hecho ya ha retrocedido en varias ocasiones. Ante una situación política interna insalvable e internacional, por eso decimos, tenemos que actuar con mucho cuidado. Venezuela sigue siendo amenazada, como todos los países del mundo. Irán es hoy amenazada por un imperio en decadencia, repito, como una fiera corralada, da los zarpazos, camina hacia adelante, da sus últimos zarpazos y se vuelve mucho más peligrosa. Bueno, esperemos, tengamos fe y hagamos lo mejor posible por el bien de la humanidad. Y esto de traer a colación temas como estos en un programa como DOSIE, me imagino que sirve de catalizador para que cada quien en su hogar esté atento a la realidad que estamos viviendo, que es bien diferente a lo que nos quieren pintar los que están involucrados en ella tratando de adueñarse de lo que tenemos acá. Un placer haber tenido aquí y, por supuesto, al excelentísimo señor embajador. Esperamos que en próximas oportunidades podamos conversar incluso más tiempo, si es posible, y sacar aquello que es fundamental en esto. No es solo entretener, sino también educar la responsabilidad de tener un tremendo medio en las manos como es la televisión. Y en ese sentido, bueno, que Dios nos ayude, Inshallah, y que todo sea para bien. Bueno, les habló Walter Martínez, productor y conductor de DOSIE, con el agradecimiento profundo a la doctora Lida Zanoja Maneiro. Ahora me doy el lujo de tener una productora y vaya que nos permite organizar estas cosas tan interesantes, ¿no? Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, BTV, finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. 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 Gracias.